La aprobación de la política de administración del espectro para Colombia propuesta por la ANE fue el resultado de la segunda reunión del Comité Nacional del Espectro en el marco del Congreso Nacional realizado en Bogotá. La política es el resultado de la consulta pública, la participación del sector y las contribuciones del comité. En la Agencia Nacional del Espectro y con estas políticas de administración del espectro somos parte de esas primeras piedras que se ponen para construir esta gran catedral que es masificar la tecnología. Y esas bases, estas primeras piedras son fundamentales. Si no las ponemos bien, no lo vamos a celebrar. Durante el Congreso, el Ministerio TIC y la ANE premiaron los mejores proyectos en investigación de espectro por parte de estudiantes de pregrado y grupos de investigación de diferentes universidades del país. Durante el decimocuarto plenario de Regulatel, realizado en Barcelona, España, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, CRC, tomó posesión de la presidencia del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones. Regulatel fomenta el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina y está conformado por 20 entes reguladores de igual número de países de la región. Maestros por un día fueron la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, y la Brigada Digital Colombia, durante su visita a la institución educativa Francisco de Paula Santander de Ibagueto, Lima. La viceministra y los brigadistas enseñaron a los estudiantes a crear música a través del dispositivo móvil iPad. Esta es una muestra de cómo las tecnologías de la información, las comunicaciones, cómo la tecnología, cómo estos aparatos, cómo los tablets, se convierten en una herramienta no solamente para consultar información, sino para generar contenidos, contenidos como esta música maravillosa que han desarrollado estos niños hoy acá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!